La hija de Mónica Garza, lamentablemente su hija Matilda, está viviendo un momento triste. Evidentemente mi muerte es en vida o no, he vivido un par que ni siquiera ha sido tantas, siento que todo el mundo espera que sea la entidad. Sale a luz la triste verdad sobre la terrible enfermedad que no conocías de la hija de Mónica Garza. Mi mamá lo puso muy mal, o sea, sí, y yo me sentía mal porque también yo decía, ay, pero pues que... Sale a la luz la triste verdad, la historia de una terrible enfermedad que no conocías que le dio a la hija de Mónica Garza. Pobre Mónica, le tocó una hija tan complicada, darqueta, tatuada y además con trastornos mentales. Mónica Garza es una de las periodistas más reconocidas. Siempre ha entrevistado a muchas personalidades y era poco lo que se sabía de su vida privada. Sin embargo, por más que lo quiso ocultar, su única hija saldría a la luz pública. Y no era para nada lo que todos imaginaban. Matilda es fruto del matrimonio de Garza con el productor Pedro Ávila. Su unión duró poco, y en 1998 firmaron el divorcio. Matilda era muy allegada a su padre, y la separación la marcaría para siempre. Pues, sintió que él la abandonó. Mónica trabajaba demasiado y no le dedicaba tiempo a su hija. Y esto, le causó estragos a la joven, y creció siendo muy distinta a su madre. A los 16 años, fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, el cual se caracteriza como un padecimiento mental, en el que una persona tiene emociones extremas, que la llevan a actuar de manera impulsiva y sin medir las consecuencias. Lo cual le ha causado mucha dificultad para insertarse en la sociedad, como también con su imagen de ella misma. Y se le hace difícil manejar sus emociones. Matilda, comenzó a tomar medicamentos para la depresión, y por un tiempo pareció estar estable. Sin embargo, todo se complicó en la pandemia. Garza comentó al respecto, con el confinamiento, su trastorno le pegó más fuerte. Le dio una mayor ansiedad y depresión. Tuvo que dejar de trabajar, y eso le causó alteraciones en su mente, lo que provocó que volviera a tener pensamientos malos. La joven alertó a todos con una fuerte publicación, donde confesó tener desafíos con la bebida, y además, confesó tener pensamientos oscuros. La periodista estaba desesperada, y no sabía qué hacer para ayudarla. Pues temía, que fuese a tomar la peor decisión. Sin embargo, al parecer, pudieron superar esta difícil etapa. Garza, siempre se ha mostrado muy orgullosa de su primogénita, y siempre que puede la presume en redes sociales. Pues la joven, llama la atención por tener un estilo único. A sus 26 años, Matilda cada vez se parece más a su madre, quien tenía 30 años cuando la trajo al mundo. Matilda, siempre llama la atención cuando posa con su madre, porque tienen un gran parecido, a pesar de que Matilda, tiene tatuajes en el rostro. Sin embargo, aunque es hija de la famosa periodista, la joven ha conseguido sobresalir por sí misma. No solo como tatuadora, también como influencer, pues en sus redes sociales, ya la siguen casi 100.000 personas. Matilda, logró salir adelante a pesar de todo. Sus padres siempre estarán a su lado, y la acompañarán en cada etapa, hasta en los momentos más oscuros. Ha ido construyendo su historia llena de arte, símbolos, idiomas distintos, música, y mitos de su propia historia, que no se parece a ninguno, ni a nadie. Porque es única, auténtica, y siempre guerrera. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.